El sonido de un reloj a veces puede ser nuestro peor enemigo si cada segundo corre en nuestra contra. El terror siempre juega con esa ansiedad, con esa sensación de que a medida que pasa el tiempo estamos más y más perdidos, y que no podemos hacer otra cosa que escapar cuanto antes. Con estas bases juega Fisherman's House, un indie de terror de corta duración que crea esa incomodidad con el tiempo en contra, apoyándose en una serie de jumpscares con los que en ocasiones saltamos de la silla. Y es que aparecemos en una pequeña habitación de una choza antigua sin nada que nos dé pistas sobre lo que debemos hacer. Pronto localizamos una linterna y al menos podemos ver algo. Ese algo es una especie de ser que nos tiene encerrados en la choza. Nuestra misión es salir de ahí cuanto antes y, como imaginaréis, es una misión nada sencilla. Y es que el ser que nos tiene ahí encerrados no para de deambular y de vigilar que no escapemos del lugar. Cualquier ruido o paso puede ser nuestra perdición. De hecho, en el juego podemos activar la opción del micrófono que hará que detecte el sonido externo para que nos localice aún con más facilidad. ¿Qué podemos hacer ante una situación así? Pues escondernos. No queda de otra. Escondernos bien hasta arañar unos segundos con los que resolver los pocos puzles que presenta el juego. Coger una llave, llegar a una sala cerrada, conseguir una herramienta para abrir otra nueva parte de la casa y llegar a escapar en algún momento. ¿Algo más? Pues sí, rezar. Rezar mientras esperamos escondidos en un armario, detrás de la cortina de una bañera o bajo una cama para que el dichoso ser no nos trinque cuando volvamos a salir. Por lo general, el juego nos da 5 días, como si fueran 5 intentos para poder escapar. De nuestra pericia y nuestra suerte dependerá a lo que esto se alargue, y aunque Fisherman's House no es un juego especialmente largo, invertiremos más tiempo en los intentos por haber sido descubiertos que en la resolución de puzles y pasos en sí. Gráficamente tiene buenos detalles de iluminación, aunque modelados como el propio ser que nos persigue podrían haber estado más definidos. Como siempre, si nos fijamos en el apartado sonoro en juegos de terror como este, indispensable es utilizar auriculares. Notaremos como la tenebrosa voz del ser se acerca o se aleja según donde esté, así como sus pasos. Cuidado aquí con los jumpscares que pueden pegarnos un buen golpe auditivo además de asaltar nuestros nervios. En lo jugable es un survival horror puro, controlamos la linterna, interactuamos con partes de la casa y tomamos objetos clave para poder seguir avanzando. No peleamos ni tenemos momentos de acción, simplemente nos escondemos. De hecho, hay momentos en los que esa sensación de esperar escondidos a que el bicho no nos encuentre me ha recordado un poco a un grande del género como Alien Isolation. He empezado hablando del tiempo porque creo que Fisherman's House juega mucho con este concepto. Es un juego corto donde nuestro tiempo de acción es limitado. Esa sensación de prisa, nerviosismo y ansiedad se transmite, así que, si era su misión, la ha cumplido. No va a pasar a hacer historia como el mejor título de terror, pero sí que puede haceros pasar más de un mal rato.